CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Un derrame de crudo a la altura de Puerto Vilche-Santander se presentó en días anteriores en el río Magdalena Estas imágenes suministradas por los habitantes que pasaban por el Gran Afruente evidenciaron el daño ambiental ocasionado, según Ecopetrol, por terceros a una línea de flujo que ya no está en uso En efecto, el día domingo ocurrió un incidente de carácter ambiental por el paso de una barcaza la cual dañó una línea inactiva del sector de Isla 6 en Puerto Vilches Inmediatamente, como Ecopetrol, activamos el plan de contingencia, las cuadrillas de recuperación del área y notificamos a las autoridades correspondientes Con base en los trabajos realizados, el día de ayer terminamos de recuperar las áreas afectadas lo que equivale a 4 galones de crudo en barriles, son .095 barriles Con esto se terminaron los trabajos y hoy en día ya el área está recuperada Según el último comunicado de la empresa petrolera, la cuadrilla enviada al sitio y al derrame ya realizó el plan de contingencia para evitar que la contaminación del río fuese mayor CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio